Este ejercicio es similar al anterior, solo que ahora me hablan de un triángulo PQR y de ese triángulo tengo que calcular el perímetro, los ángulos, el área, lo voy a hacer levemente diferente al anterior porque si no es lo mismo. Yo voy a usar en vez de el vector PQ y el vector PR, voy a partir de acá de Q a R y de Q a P. El área me tiene que dar 3 raíz de 3 sobre 2, ¿por qué? Porque yo sé que el área del paralelogramo completo, que era la base por la altura todo, eso lo hicimos en el ejercicio anterior, acá estaba el dibujo del paralelogramo completo, ¿si? El área de eso era 3 raíz de 3, como estoy hablando del triángulo es la mitad, así que me tiene que dar esto. Muy bien, vamos a ver, yo planteo QP, el vector QP, el vector QP, el vector que va de Q hasta P es P menos Q, o sea, 1 menos 2, menos 1, menos 1 menos 0 es menos 1, 1 menos 3, menos 2. La norma de QP, o sea, la longitud de ese lado, que me lo piden porque me piden el perímetro, es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4, raíz de ese lado. También dato que, o resultado que habíamos obtenido antes. Ahora vamos con QR, esto es R menos Q, este menos este, menos 2, 1 menos 0 es 1, 2 menos 3, menos 1. La norma de QR, la longitud del vector, es la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 6. Si se acuerdan, o lo pueden hacer ahora, este lado, PR, también daba raíz de 6. O sea, que este es un triángulo equilátero. Este es equilátero. Como es equilátero, los tres ángulos valen 60 grados. Este vale 60 grados, esto lo habíamos visto en el video anterior, y este vale 60 grados. De todos modos voy a calcular este, que lo voy a llamar beta, para que nos quedemos tranquilos, y de paso practicamos un poquito. ¿Sí? Pero ya en el video anterior habíamos calculado este. Si este vale 60, y este vale 60, no nos queda otro remedio que este sea 60. Pero además acabamos de comprobar que es equilátero, así que no hay mucho para inventar, no puede dar otra cosa. Vamos a hacerlo, vamos a calcular el coseno de beta. Porque tenemos los vectores QP y QR. Esto se calcula con QP, vector producto escalar por QR, dividido la norma de QP y la norma de QR. QP es menos uno, menos uno, menos dos, producto punto, por QR, menos dos, uno, menos uno. Dividido raíz de seis y raíz de seis. Acá me queda, menos por menos más, dos, menos uno, más dos, sobre raíz de seis al cuadrado. Me queda tres sobre seis, o sea, un medio. Beta debe ser 60 grados. Listo. Ahí confirmamos el valor S. El perímetro tiene tres veces la raíz de seis. Ahora vamos a ver el área, si nos da. No lo vamos a hacer con geometría, vamos a hacer, vamos a calcular el área, como la norma de QP, producto vectorial por QR. Y esto es el área del paralelogramo, dividido dos, porque es un triángulo. Vamos a hacer QP por QR. QP, producto vectorial por QP. Arro mi determinante, IJK. QP. Menos uno, menos uno, menos dos. QR, menos dos, uno, menos uno. Y repito acá abajo, IJK. Es otra forma de hacerlo. Yo trato de cambiar para que cada uno elija la que más le convence, la que más le gusta. ¿Qué hacía yo? Repetí estas dos filas acá abajo y después planteaba estos productos en diagonal. A ver. I por menos uno, por menos uno. Eso es más una I. Después esta otra diagonal. Menos uno por uno es menos uno por K. Menos una K. Y por último es menos dos por menos dos es cuatro por J, más cuatro J. ¿Sí? Ahora estos productos en estas diagonales, que los voy a restar a estos. Me quedan. Menos uno por menos dos es dos por K, dos K. Menos dos por uno, menos dos por I, menos dos I. Menos uno por menos uno es uno J. O sea que este producto es, a ver, vamos primero con lo que tenga I. Menos dos en I. Y acá una I. A esto le debo restar I. O sea que me queda uno menos menos dos. Por I. ¿Ven? Estos productos se toman todos con el signo que tienen. Y todos estos se restan a aquellos. Ahora voy con J. Cuatro J de acá, menos uno de acá, me queda más. Cuatro menos uno en J. Con K. Tengo menos uno acá, menos dos K. Sería más menos uno menos dos en K. ¿Qué me queda acá? Tres, voy a sacar los versores, ya hablo de la primer componente. Tres y menos tres. Si busco la norma de esto, de tres, tres menos tres, es la raíz de tres al cuadrado, más tres al cuadrado, más tres al cuadrado. La raíz de tres veces tres al cuadrado es tres. Raíz de tres por tres. Muy bien. El área es, entonces, aquella norma, raíz de tres por tres, tres por raíz de tres, dividido. Lo que habíamos planteado que nos tenía que dar. Bueno, hasta el próximo video, donde vamos a volver sobre estas cosas.